Gracias, señora presidenta. Señora ministra, a buenas horas, mangas verdes. Se lo dijimos en julio en la Comisión de Reconstrucción, se lo dieron hasta sus propios socios. El señor Bell y yo nos peleamos no sé cuántas veces y usted decía que no se podía, y hoy viene. Y necesitaba este país y los ciudadanos, sobre todo, no los ayuntamientos, las comunidades, que el superávit se pudiera dedicar a la gente que lo está pasando mal, la incorporación de remanentes, el suspender la regla de gasto, el suspender la regla de gasto. Y al final viene hoy, cuando esto podía estar resuelto perfectamente, no haber pedido la votación, decreto ni la Comisión de Reconstrucción. Ojalá usted deje de decir que a las mascarillas no se le puede bajar el IVA por norma europea, cuando lo están haciendo todos los países europeos, porque le va a pasar como con esto. Yo solo le quiero decir que nosotros lo vamos a apoyar, porque creemos que este país necesita suspender la regla de gasto, tener unos presupuestos, unos presupuestos de reconstrucción para todo el país, pero también para Canarias, que es distinta y es la peor que lo está pasando. Le tendemos la mano, lo vamos a apoyar y esperamos que nos podamos encontrar en un apoyo a los presupuestos, porque querrá decir que esos presupuestos son buenos para este país y para mi tierra, que es Canarias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Oramas. Gracias, señora presidenta. Gracias.